ciencia y tecnología hola mis amigos de experimenta tv el día de hoy pues bueno traemos una nota muy importante ya que el día de hoy 15 de mayo del 2018 ha sufrido un ataque un ciberataque a elementos electrónicos como vía space o la transferencia electrónica para ciertas divisas en méxico y esto pues bueno que ha generado pues primeramente que los hackers pudieran sustraer del banco de méxico banxico más de 300 o 400 millones de pesos mexicanos y que bueno cuál es el problema que todas las transferencias electrónicas han sido suspendidas en este momento y se están llevando a cabo a través de plataformas secundarias y esto implica que haya dos cosas primeramente el dinero que supuestamente se tiene que hacer depósitos a diferentes empresas o a trabajadores pues puede tardar de uno a tres días o hasta una semana dependiendo del problema o de los intermediarios que realicen estas transferencias electrónicas a nivel secundaria y dos que posiblemente el dinero que se haya sustraído del banco pues bueno no pueda ser reemplazado de una manera automática o directamente proporcional al instante y pues muchos se van a quedar sin dinero en el día de hoy esto sucede ya que pues banorte dijo en un comunicado que había sufrido un ciberataque y pues esto que no había generado pues la pérdida de dinero muchos de los bancos en méxico como santander banamex van comer nunca hicieron una declaración formal sobre este tipo de situaciones lo cual conlleva a que pues se vea muy opaco esta esta este problema este ciberataque porque pues no queda nada claro cuánto dinero realmente se robó cómo fue la infraestructura qué día fue y pues esto genera más dudas que respuestas verdad todavía a una ley que se está por aprobar para finales de este año en donde va a haber transparencia para avisarle obviamente a este caso al consumidor que va a realizar transferencias o va a utilizar este sistema apartado de SPAY pues no realiza operaciones porque obviamente ya está comprometida esta plataforma desde un principio se había dicho que era un elemento de seguridad casi infalible y pues que podría uno hacer tranquilamente sus depósitos y pagos desde la comunidad de su casa o desde el trabajo pero pues bueno el día de hoy ya observamos que esto no es pues prácticamente de todo cierto entonces todavía hay que mantener aquel dinerito en las casas porque no sabemos que pueda llegar a pasar el día de mañana puede desaparecer tus activos en tu cuenta y nadie sabe nadie supo y pues ya por otro lado yo quisiera hacer y recalgar que también recuerden que es papel y es moneda que realmente no llega a tener un valor es un valor simbólico de lo cual exista entonces es por ello que muchas de las economías en este mundo utilizan o se basan en la parte del oro y la plata o metales preciosos y también dependientemente de la bitcoin que ya hablaremos en un capítulo nuevo sobre una nueva criptomoneda que van a sacar por parte de méxico ya hablaremos de ello pero el día de hoy pues bueno yo les recomiendo que tengan cuidado no se desesperen si hubo un hackeo o una invasión a esta plataforma así que pues hay que estar pendientes del dinero y de los activos yo les recomendaría que no hay como tener dinero en casa siempre es mejor y más seguro no dependes de los bancos o si no en su caso tener metales preciosos para cualquier situación pues bueno espero te guste te suscribas danos un like y comparte porque esta información es interesante para ti recuerda única red social a través de twitter como roba xp tv o experimenta tv así nos encontrarás en you now y en periscope suerte que tengas lindo día ¡Suscríbete al canal!